El complejo arqueológico Purumacho está ubicado en el distrito de San Juan de Lopecancha, en la provincia de Luya, en el departamento de Amazonas, a unos 60 kilómetros hacia el sur de la ciudad de Chachapoyas, a 2.689 metros sobre el nivel del mar, en el cerro denominado Purumacho. Este complejo comprende los vestigios de la cultura Chachapoyas y que data aproximadamente entre los años 1100 a 1450 d.C. y se compone por dos sectores, un sector habitacional de casas circulares y el sector funerario con chulpas ubicado en el farallón del cerro. Para llegar al complejo arqueológico Purumacho, el viajero debe llegar en carro y caminar aproximadamente 20 minutos desde la entrada del complejo y de ahí recién poder observar las construcciones que se encuentran en los diferentes lugares del sector. Las construcciones que observarán tienen la forma de pequeñas viviendas circulares a base de piedras unidas por argamasa. Estas se encuentran alineadas y empotradas de una cavidad angosta que ha sido excavada en la roca. Estas edificaciones, al ser usadas con fines de viviendas, dan la impresión de ser una ciudad que hubieran pertenecido en vida a grupos de poder de esta cultura. Estas chulpas están pintadas de color rojo y blanco y presentan cornisas salientes junto con nichos de forma cuadrangular, con formas de cruces o en T. En la fachada también se pueden observar diversos dibujos geométricos y antropomorfos que pueden ser vistos como parte del arte rupestre y que están pintados de color ocre. En el descubrimiento de esta construcción se encontraron rasgos de sogas, cerámicas, huesos, redes, collares, entre otras cosas que parecen evidenciar las ofrendas que estos hombres chachapoyas realizaban a sus muertos. Lo cierto es que el complejo arqueológico Purumacho está allí como evidencia de los aportes que hizo la cultura chachapoyas al Perú y también como símbolo de un conjunto poblacional bien organizado. Estos se pueden mirar en sus casas circulares de piedra con frisos de forma de rombos y zig-zag que se encuentran en el interior de la ciudad. Es por ello que estamos realizando réplicas de la cultura chachapoyas y en este caso hemos iniciado con los sarcófagos de nuestra gran cultura. Ven, te invitamos a visitarnos.